Edil, Franchego, ¿cómo te va? Bienvenido a Gol Perú, gracias por la referencia. Te saluda Bruno Ginoquio, junto a Alexandra del Solar. Hola Bruno, hola Alexandra, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, los sueños en este lindo y hermoso desafío con Escuadra Edil. Sí, la verdad que es un lindo sueño, un nuevo reto, con la misma ilusión de siempre de poder jugar, sumar minutos y llevar a este equipo con tanta historia a una Copa Internacional. ¿Y por qué no pelear el campeonato? Eso es lo principal. ¿Cómo viste, Francesco, la semana pasada, en el fin de semana, en la presentación del Muni? ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo viste al equipo? Vi un equipo que obviamente se sigue conociendo. Hay muchos que el año pasado compartieron equipo y este año nos hemos incorporado nuevas personas, nuevos jugadores. Pero me pareció un equipo bastante sólido, sobre todo muy intenso a la hora de recuperar la pelota y que no especula, que va y te ataca y que hace que el rival se preocupe por ti más que nosotros preocuparnos por el rival, ¿no? Claro, pero ¿eras consciente a la vez, Francesco, que esto puede costar un poquito más de la cuenta y que el tiempo le daría la razón? Cuando se trata de un plantel muy distinto, muy renovado, donde incluso el comando técnico, por más que conozca el fútbol peruano, es nuevo también. O sea, toma tiempo de todo esto. Sí, sí, toma tiempo. Gracias a Dios nosotros estamos trabajando todos los días, sin descanso. El equipo está convencido de lo que quiere lograr este año y el grupo que se está formando es muy lindo. Así que con los profes estamos teniendo una buena relación, creo que con todos los compañeros, y eso va a ayudar a que el grupo logre lo que quiere, ¿no? Que el principal objetivo a corto plazo es ganar en nuestro debut. ¿Y tú cómo te has sentido, Francesco, en estos trabajos de pretemporada, que son realmente fuertes y muy exigentes? ¿Cómo estás físicamente y futbolísticamente también? ¿Estás agarrando ritmo? Cuéntanos un poco. Sí, la verdad que yo llegué tarde de la pretemporada con municipal, me incorporé recién la semana pasada, pero yo ya estaba entrenando por mi cuenta. Entonces, la parte física no es algo de lo que yo me preocupe porque me siento bien, siento que lo estoy dando bastante bien y los compañeros me están ayudando a no sentir el choque del entrenamiento tan fuerte que han estado haciendo ellos. al igual que lo he estado hablando con el profe y con algunos chicos que recién se sumaron también y hemos estado trabajando juntos y bien. Y en cuanto al ritmo futbolístico, creo que no me tocó jugar mucho en la tarde de Edil, pero en los entrenamientos me siento muy a gusto, muy bien, me siento bastante suelto y con muchas ansias de poder jugar y de sumar minutos. Francesco, un par de mi parte para ir finalizando. La primera, ¿en qué aspectos y qué tipo de trabajos el profe Comiso ha incidido mucho más desde que está sin municipal? Y la segunda pregunta que va relacionada, ¿cuál es la impresión que te ha llevado del nuevo técnico de Muni? Bueno, los trabajos en los que incide más el profe son sobre todo el repliegue defensivo. Queremos un equipo que a la hora que no tenga la pelota intente presionar lo más rápido posible y de no ser el caso de recuperarla, pasar la línea de la pelota y a partir de ahí ordenarnos y recuperar el balón. Y también el ser un equipo directo que no intenta acumular 50, 60 pases, sino tratar de buscar el ataque directo con los jugadores rápidos que tenemos. Y respecto a tu segunda pregunta, Bruno, me ha dejado una muy buena impresión. Este es un técnico que habla mucho con su equipo, con los jugadores, que se pone en nuestro lugar y que entiende las situaciones de cada uno. Entonces, creo que está llevando de la mejor manera que él puede el mando del grupo porque lo está haciendo de una manera brillante hasta el momento. Entonces, Comiso va a proponer para este año el municipal, de hecho, un equipo más vertical y no tanto basado en la posesión del balón. Sí, así es. Es un equipo directo. Como te dije al inicio, que no vamos a especular, vamos a ir a jugarle a todos los rivales de igual a igual porque tenemos plantel, tenemos muchas variantes y sobre todo el grupo que está unido y eso es lo importante para que un equipo consiga cosas. Listo, Francesco. Un abrazo y que tengas un gran 20-23 a nivel personal, que crezcas a nivel profesional y éxitos, como siempre. Gracias, Bruno. Gracias, Alexandra. Buenas tardes. Cuídense. Éxitos para usted. Gracias a ti, Francesco. Gracias. 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 Gracias por ver el video.